Para toda la gente que no sepa y quiera estar en contexto con el tema de Call of Duty y qué va a pasar con el nuevo juego que va a salir Bueno, aparentemente se acaba de filtrar lo que sería una posible imagen que no se sabe que puede llegar a ser Pero se está hablando que esta imagen corresponde a lo que sería el juego de Call of Duty Black Ops Gulf War O sea, esta imagen que está viendo acá de fondo para el nuevo título Que se dice que el verdadero nombre sería Black Ops 5 Obviamente todo esto todavía no se sabe nada porque son todas teorías, son todas filtraciones Pero lo que sí se sabe es que este juego va a venir, lo que no se sabe es cómo se va a llamar todavía Mucha gente apunta a que se va a llamar Call of Duty Black Ops Gulf War Y otros dicen que se va a llamar Black Ops 5 Vamos a ver qué pasa con esto, pero la realidad es que este juego va a venir, va a venir y va a salir dentro de poco Entre otras cosas, les quiero comentar que ya está la actualización de la temporada recargada para su pre-descarga Más o menos el peso oscila entre los 23 y pico de gigas Así que si no tenés espacio en tu consola, anda haciéndote espacio porque la descarga ya está lista para que la pueda pre-descargar Y para todas las personas que jueguen zombie, les informo que todos los días estamos regalando esquemas en directo Para todas las personas que necesiten, de hecho mañana, el día miércoles, vamos a estar en directo regalando los nuevos esquemas de la temporada recargada Así es, los nuevos esquemas que van a salir vamos a estar regalándolos Y también les comento que durante lo que sería el periodo del mes, entregamos todos los esquemas del juego completos Todos los esquemas del juego, durante todo el periodo de la temporada, o sea, lo que dura la temporada 3 Vamos a estar regalando todos los esquemas y también en diferentes tipos de directos vamos a estar ayudando a desbloquear lo que sería el operador del modo zombies Por si hay personas que se les hace difícil lo que sería el acto 3 final, bueno, le vamos a estar dando una mano Así que bueno gente, recuerden suscribirse, activar la campanita y nos vemos en un próximo video ¡Hasta luego!